Hola amigos, bienvenidos a ProGamer en YouTube. Estamos acá armando el squad para hablar de los FPS, o bueno, juegos de disparitos, me ha dicho que diga Adolfo. Bien vulgares Adolfo, lo voy a decir. Es nuestro productor, más conocido como el chamo, pero no solo tenemos a él, por suerte, tenemos compañía. En primer lugar quiero presentar a Fernando Chukiyanki, ¿cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Lista para el shooter? Los gatilleros en primera persona, como dicen en España. Es una revista ahí española, ¿no? Sí. Bueno, desde el Girón, España, traemos a Leonardo Ancajima. Hola, hola, ahí está, que se arma el squad ya, cuatro a sus, cuatro. Poco a poco, poco a poco, ya mejoraste tu internet, ¿no? Ya está, ya está. De la araña. Estamos, ya estamos. Ya, entonces el lag, solo es mental. Perfecto. Y también tenemos acá a Luis Radía, ¿cómo está Luis? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, pues aquí vamos a hablar de shooter. ¡Pucha, qué emoción! O sea, ¿qué vamos a disparar? Este parece que está yendo al hospital. Así está, ¿qué fue más? Bueno, hablamos de los shooters. Y creo que hay una diferencia entre el que más te gusta y el mejor. Y podemos discutir esto de horas, pero ya saben que tiene un contador nuestro productor. Primero me iría preguntando, ¿cuál es el shooter que están jugando más en este momento? Dime tú, Fer. Bueno, Call of Duty, Call of Duty Warzone en este caso, que viene a ser un shooter, pero una de las tantas modalidades nuevas que hay, ¿no? Que son los Padre Royale. Y definitivamente, pues, creo que es uno de los géneros que actualmente está más en boga, ¿no? O sea, ¿quién no ha jugado? Y más aún porque creo que como ayuda que el hecho de que sea gratuito, ¿no? Entonces, la mayoría de gente creo que se mete de cabeza en este tipo de juegos, ¿no? En general, creo que Call of Duty es uno de los abanderados del género, ¿no? De los FPS, ¿no? Una reinvención, además, ¿no? Tuvo que llegar este primero PUBG y demostrar que era, digamos, válido el concepto del Battle Royale. Y eventualmente, pues, todos empezaron a invertir. El Fortnite también es una especie de shooter. Y ahora que no tiene construcción, es más shooter que nunca. Y tú, Leonardo, seguro algo de Riot. No sé, no me sorprendería. No, lo último que he estado jugando de shooter han sido las campañas del Call of Duty. Pero lo que más he estado jugando, por lo menos en los últimos años... ¡No tienes amigos! Ha sido el Counter Strike. El Counter Strike sí le he metido más. Porque ahora que tengo el Windows 11, no me permite abrir el Valorant. Así que el Valorant lo he dejado a un costado. Así que estoy jugando a Counter Strike. Que en verdad creo que es el tema del anti-cheat de Riot, ¿no? Que es un poco invasivo. Sí, que es muy, muy invasivo. Todo lo que haces frente a tu West Ham lo tiene Riot. Y ahí está ya. Me ven por acá. Ahorita me está viendo ahorita hablando de... Saludos, saludos. Hola, Riot. Pero es bacán porque lo de Counter es que es un fenómeno de masas que pasan los años y sigue siendo un fenómeno de masas también. Sí, y además que el Global Offensive es gratuito también, ¿no? Entonces ahí también tienen una avenida muy interesante considerando que no exigen mucho de la computadora. Como sí otros shooters. Y las competencias son geniales. Y acá, mi querido Luis, dime. Yo estoy... Ahorita estoy jugando también un poquito de Valorant y he estado jugando de los shooters antiguos de Valve. Day of Defeat con... A los clásicos. Sí, le he metido bastante en Day of Defeat, que es de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, de lo que tengo en el juego de Pandemic es Battlefield 4, que es absolutamente clásico. Y si quisiera hablar de eso, ¿no? Pero ahorita estoy jugando cosas un poco más... Acá no vamos a hablar de eso, señor. Ah, mentira, ya. ¿Qué hace especial a Battlefield 4, por ejemplo? ¿Y de qué año es? Bueno, ¿qué es lo que le hace especial? Básicamente a su escala, ¿no? Es guerra moderna. Tiene bastantes de las armas que se usarían ahorita en los ejércitos modernos. Y es en 2013. Bueno, tiene que pasar a las 64 jugadores. Puedes manejar todos los vehículos, aviones, batería. Es básicamente la guerra moderna un poquito arcada, un poquito... Te comías fácil comparado con arma, pues, no con abrigas a arma. Ah, claro, bueno. Arma, para quien lo conoce, es algo mucho más táctico, ¿no? Y aparece un simulador, en verdad, de guerra. Donde cada disparo cuenta, ¿no? No tiras disparos a lo loco como si puedes tirar, por ejemplo, en Warzone. Y Ferrar. Por ejemplo, ¿cómo crees que cambió este tema? Considerando que antes, pues, tenías cada Call of Duty con su multiplayer, que todavía existe. Pero tienes Warzone durante todo el tiempo. Puedes mantener tus armas, mejorar tus niveles. ¿Vale la pena ya comprarse Call of Duty por el multiplayer? Es una buena pregunta. O sea, de hecho, yo considero que el peor enemigo de Call of Duty actualmente es Warzone. O sea, por paradójico que sea, ¿no? El hecho de tener un shooter gratuito con la calidad de un Call of Duty hace que sea una competencia directa al propio ecosistema de multijugador anual que salía cada año para venderte el juego a 60 dólares. Entonces, ahora es más complicado. Y, de hecho, pues, Activision... Bueno, Microsoft todavía no entra ahí a taller, pero Activision está que brega contracorriente. ¿Verdad, no? Halo es gratuito. En fin, es gratuito el multiplayer. Claro, ajá. Y, prácticamente, ahorita Vanguard, que es el último Call of Duty, están, que hacen promoción tras promoción, poniéndolo gratis cada, creo que, a mes. Cada semana, cada fin, ¿no? Sí tiene su multiplayer gratis. O sea, de hecho, el 18 de mayo empieza nuevamente, empezó nuevamente, perdón, otro fin de semana gratuito. Y ahora sí, completamente desbloqueado. O sea, todo es multiplayer. Entonces, imagínate. Pero, oye, por ejemplo, Warzone tiene un evento ahora... Tiene eventos atractivos, ¿no? Tiene el de King Kong vs. Godzilla. Ah, sí. ¿Por qué no? Operation Monarch, claro. Sí, ¿por qué no? Bueno, están ahí, pero no se pelean ni nada. No es una... Claro. Y hablando de peleas, a ver, ¿cuál es el First Person Shooter o el juego de disparitos? ¿O cómo le decías tú, Fer, como los españoles? El gatillero en primera persona. El gatillero en primera persona que más ha hecho que se enojen con sus amigos. Porque hay algunos que son como, ja, ja, ¿no? Y otros son como que, oye, te desgraciado, ¿por qué falla tanto? ¿Tú qué remodelar no, Fer? Tradicionalmente son los últimos. Porque, o sea, yo jugaba... Yo con mis grupos de amigos recién nos hemos juntado más para For Warzone. Y ahí es donde salen, pues, la renegamos porque queremos ganar en squads. Y es muy complicado, ¿no? Por renear todos. Siempre hay alguien que mete la pata. Y estamos ahí que nos decimos la vela verde, como se dice. Que meto la pata. Que meto la pata. Yo también. ¿Cuántos ha ganado el Team Baron? Contando Caldera. En Caldera hemos ganado una. Y en Verdun se hemos ganado cuatro. Así que... En 20.000 partidas, ¿no? En dos años de pandemia. Porque ha sido el juego de la pandemia para nosotros. Todos nos juntábamos las tardes ahí en confinamiento jugando Warzone. Tú lo viste. Tú tienes pinta de renegar así, pero en silencio. Así con tus compañeros. Como que estar... Sí, PUBG también es renegar un montón. PUBG. Es como... La experiencia, claro, es un poco diferente a la de... Es un poco más tryhard, creo yo. Sí, más tryhard. Entonces, sí, los que saben cada recobigo, cada huequito en el mapa, pues tienen una ventaja enorme, ¿no? Aunque yo pude ganar un par de PUBG solo en mis buenas épocas, pero... De ahí, sí... El skill gap, lo que dicen. O sea, la brecha de habilidad de alguien que juega de vez en cuando y que juega todos los días, dos horas al día, es enorme, ¿no? Es como el Dota, ¿no? Si alguien que no juega disparos, el Dota tiene algo parecido. Que hay una brecha de habilidad bien fuerte. Y lo peor es que cuando tú no eres bueno, no te das cuenta. Todo lo que está haciendo la otra persona son patrones de mapa, cosas por el estilo. Yo creo que más bien Leonardo está del otro lado. Los amigos son los diferentes. Yo apoyo acá, Luis, porque el PUBG me ha hecho renegar bastante. Cuando jugábamos con mis amigos, o yo era el malo, o siempre había un error puntual. Y cuando este tipo de Battle Royale, la diferencia de, por ejemplo, Forna, que es un poco más... Indica a la... Invita a que se peleen, pues, entre los jugadores. Estos son mucho más tácticos de esperar con tu card. Más holdeador, ¿no? Más holdeador en tu card. Sí, mucho más lento. Así que, que sea mucho más lento y que un error te haga. Te mande al lobby directamente, creo que sí. Me hacía renegar y hacía renegar a mis amigos conmigo en las partidas públicas. A ver, mira, acá tenemos algo interesante. Un estudio que dice cuál es el shooter. Bueno, no he puesto muchos, ¿ah? Acá una casa de apuestas extranjeras le hizo un estudio donde decía... El celestito es lo previo, ¿no? Y el rojito es el post de latidos. O sea, su ritmo cardíaco antes y luego de jugar un juego. Apex, mira cómo la gente ha subido su ritmo cardíaco. CSGO ha bajado de ritmo cardíaco. Te relaja un poquito después. Subió un poquito, ¿no? Y también Warzone ha subido. Más o menos para que se den una idea. Y yo también creo que... Siento que el counter puede ser un poco más divertido. Cuando no juegas competitivo, obviamente. Porque ya ahí entras en otra... Creo que ahí entra a taller la tensión que genera. Pues propiamente un Battle Royale. Porque en Battle Royale sabes que es una vida y acaba todo, ¿no? Entonces estás con más tensión que en un shooter, digamos... O sea, tú no confías que tus amigos te revivieron en el Gulag. O sea, te paguen por ti. Claro. O en todo caso, en multiplayer, ya pues, o sea... Como que sabes que vas a morir, ¿no? Entonces simplemente ya la siguiente... Haces respawn y vuelve. Entonces como que el tipo de tensión es distinto. Por ahí creo que va la cifra. Claro. Y Fer, por ejemplo, para consolas. Hay mucha gente que tiene su Play, ¿no? Y hace tiempo me decían... No, yo no puedo jugar con mandos. Yo tengo que usar mi teclado. Yo no puedo jugar con teclado. O sea, es un buen debate. O sea, yo he intentado jugar un... No sé si se acuerdan que había un shooter... ¿Enchupaste el teclado? De una compañía coreana que vino acá. No me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿el de Nexon? ¿Black Point? ¿Black Point creo que era? ¿Operación 7? No, sí hay. Sí me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, no era de Nexon. Pero sí había uno que era bien parecido. Eso sí creo que era. ¿Operación 7? O de una empresa coreana, creo. La cosa era que me pasaron el juego para probarlo. Te lo juro que no podía coordinar. O sea, con el mouse y el botón. No, o sea, dije, esto es imposible. Necesito un control. O sea, es la única vez que probé un shooter así en computadora. Nunca más lo hubo hasta. Pero creo que es cuestión de práctica o de costumbre. O sea, hay jugadores profesionales que son muy buenos y juegan con joystick. O sea, Slender es uno de los mejores jugadores de Warzone del mundo y juega con control. O sea, no juega con teclado. Así que es un debate bastante abierto. O sea, creo que depende. Hay juegos, obviamente, en los cuales sí es imposible, creo yo, jugarlo con control. O sea, creo que Dota sería imposible adaptarlo a control. O sea, con Diablo lo lograron hacer. Sí, bueno. Igual, por ejemplo, también así tema aparte. Cuando probé un teclado chiquito sin funciones, Diablo era horrible. Pues no, porque en Diablo 2 usas todos los EPs para marcar tus habilidades y todo lo demás. Así que sí, pues hay limitaciones. Y también hay este tema. Yo hace un tiempo estaba leyendo un periódico. Y mantengo a Fer porque él es el consolero oficial registrado en la planilla de Sony. Y decía, ¿no? Era una persona que juega bastante FIFA y salió en un periódico local diciendo que debía de conectar mi mando directamente para tener este diferencial entre la latencia y el tiempo de respuesta. ¿Qué tanto afecta, Fer? Sinceramente, o sea, yo desconozco si hay algún efecto. A que lo tengas conectado directamente con cable, ¿no? O usando sistemas normales de Google Play. Debe ser algo que solamente lo ven los pro gamers, sinceramente, porque francamente... O por eso no ganas hace cuatro años, Fer. Claro, debe ser por eso. Pro gamer, pro gamer te ven. Pero es algo que en verdad son cosas así que para nosotros nos parecen nimidades, pero para los pro gamers pues hacen hasta lo imposible. O sea, por las pantallas se pelean, los jugadores de pelea se pelean. Está ahí, Ignacio, de que aprender por qué no le han puesto pro gamer este programa. Ya, Fernando, censurado por no responder las preguntas del público. Ya, entonces, bueno, como motivos finales sí podemos dar recomendaciones, ¿no? En primer lugar, su internet. Obviamente, lo que llega a su casa debe ser un servicio óptimo. Y después de que pasa cableado a su casa ya depende de ustedes cómo lo manejan, ¿no? Es decir, el Play y la PC, preferiblemente conectado por cable a tu router, a tu módem. Esa es la conexión más fiable que tenemos. Y si tienes Wi-Fi ya, pues que esté muy cerca al punto, que esté dentro de un mesh. Tú, Fer, que siempre tienes problemas con internet. ¿No te ha pasado que has estado jugando tu barzoncito y te desconectabas? Sí, me ha pasado ocasionalmente. Pero como tú dices, creo que lo ideal es conectar de frente con cable, ¿no? O sea, en todos los juegos en general. Incluso ya hay muchos multijugadores que te marcan ahí quiénes están conectados con Wi-Fi. Y ya como que tú ya lo puedes especular. En el Play, ¿no? Te sale también la latencia que va en el Warzone. Sí, sí, sí. Yo no puedo jugar sin teclado. Dice que la K-Done. Tampoco puedes jugar con teclado. O sea, cuál es la diferencia. Más malo que el cólera. Es cuestión de costumbres, eso. Claro, tú no eres progamer como Fer. Como Fer no eres progamer. Que no responden las preguntas del público. No son progamer. No son progamer. Y bueno, y hablando de progamer, ¿qué tenemos este fin de semana en el podcast de Progamer? Esta semana hemos conversado acerca de los juegos que ha incluido PlayStation, el renovado PS Plus. Que, para ser sinceros, nos ha decepcionado por lo menos en el catálogo de clásicos. Esos juegos clásicos de PlayStation 1. Pucha, que la verdad. Tekken 2, pues. No seas malo, por favor. ¿Por qué Tekken 2? O sea, ¿qué pasa ahí? Ahí nuestra teoría es de que al final PlayStation no tiene las licencias de sus clásicos como tal. Y ha tenido que sacar los juegos que tiene por ahí. Ahí sí que escúchenos porque está interesante todo este tema. Ahí está, ahí está. Yo creo que ha sido mejor que la anterior de Fer. Y la anterior todavía de Leonardo que no sabía que iba a ser el programa. Sí, y bueno. Y lo vamos a grabar después, ¿no? Y acá, a la gente caleta de Progamer, Luis. ¿Qué otros FPS caletas les das como despedida para que investiguen durante estos días? Caleta no tanto. Team Fortress 2 a mí me encantó. O sea, de los clásicos de Valve, Team Fortress 2 me ha dado cientos. Creo que casi mil horas de gameplay. Incluso ahorita que está un poco... ¡Ah, picó! ¡Picó antes de que aparezca Dota 2! O sea, fue también uno de los juegos más populares, creo, de este tema. Claro, popularizó el engine incluso más que... Porque había Counter-Strike Source, pero que no pegó mucho. Y Half-Life 2, bueno, que es single player. Pero después Team Fortress sí disparó el motor de Source, ¿no? Y ya después lo usaron en Dota 2 y otros juegos en Python, si no me equivoco. Entonces, pero aparte de lo técnico, sí es muy divertido. Pero Team Fortress 2 es muy divertido. Incluso ahorita que no hay tanta gente, pero traigo así. Entren para acompañar a Luis a Team Fortress, por favor. Ahí entren porque está esperando amigos para jugar. Hace cinco días está buscando partidas. Entonces ya, de una vez. Dele una partida al hombre, se lo merece. Sí hay, con Gringos hay, con Gringos hay gente. Sí hay, también. Juega con bots, no se da cuenta. Esa era para mí, ¿no? Sí, cuando ganabas tu primera victoria. ¡Ay, qué bacán! Gané eso. Y bots eran. Bueno, y bueno, a todos los bots que nos están siguiendo. Pásenlo bien. Pueden, coméntenos cuál es su first-person shooter favorito. Obviamente no podemos cubrir todos. Pero ¿cuáles? ¿Cuál le mueve el Kokoro? ¿Cuál une a sus amigos? ¿Cuál los divide? Eso es lo más importante, creo. Así que déjenlo en los comentarios. Y en el siguiente programa estaremos comentando. Hasta la próxima. Y un saludo a nuestro amigo Adolfo a todos. No sé por qué. Eso lo digo. Me pago. Chao. Chao. Chao.